Música Así me sirve Así me sirve Conservadora Imperecible Así me sirve Contestadora Música Así me sirve Se marchó de niebla Le pintaba la pierna Sale del medio de ese parque Sale dispuesto a disparar Sale dispuesto a molestar Sale del medio del amor Sale dispuesto a la victoria Sale del medio de este mar Sale dispuesto a disparar Sale dispuesto a disparar Sale vs hate Sale Sale Si Gracias.